Vamos a ver un programa que se llama El Jefe en Tus Zapatos, ¿por qué? Porque yo quiero verlo, listo, así de simple. Cuenta la leyenda que los dueños de la cervecería principal se enamoraron a primera vista de la corneta, pero odiaban su cerveza y fundaron en Pirke la cervecería principal para producir dos marcas, Tübinger y Flanneries. Nunca he tomado ni una de esas dos hueás de chela. Su gerenta comercial y de marketing está orgullosa de lo logrado, pero también preocupada por este rápido crecimiento. Nos hemos visto forzados a comenzar inversiones en lugares que no teníamos previsto, aumentar la capacidad de producción, la flota de distribución, mayor personal, también de cara al consumidor, también nos exigen diferentes tipos de cerveza, entonces ha sido un crecimiento entre 60. Tengo misión para ti. Tengo misión para ti. Tú sabes, en los últimos dos años crecimos mucho en la empresa. Bien por un lado, pero por otro lado tenemos muchos problemas. Pienso si tú puedes entrar como jefe encubierto en la empresa. ¿Por qué habla? ¿Cómo así? La pirón es culpa si no ofendí. Interrumpo brevemente este video para que saludemos a nuestro patrocinador de siempre, OneXVet. El casino es un lugar donde puedes divertirte jugando una gran variedad de juegos y además posiblemente ganar un dinero extra. Y esto es especialmente cierto si es que lo haces en OneXVet, el sitio líder de casino y tragamonedas. La plataforma es muy fácil de usar, tanto como para depositar tu dinero como para retirar tus ganancias. Porque no se trata solo de jugar en OneXVet, también se trata de ganar. Así que pasa por el enlace que está en el comentario fijado a este video, ingresa mi código promocional QLS y listo. Puedes llevarte un bono de 1.500 euros y hasta 150 giros gratis. Tengo que recordarles como siempre que OneXVet es un sitio exclusivamente para mayores de 18 años porque acá se tranza con dinero real. Así que mucho cuidado. Y con eso nos despedimos de nuestro patrocinador y continuamos con el video. ¿Y cómo voy a ser yo para entrar en cubierto? Debe ser disfrazado. Debe ser disfrazado. Y yo pienso que te voy a entrar como practicante. ¿Qué piensas de ese desafío Nati? Creo que va a ser muy bueno que yo pueda entrar y terminar con estos dolores de crecimiento. Una practicante de 32 años, argentina, va a llegar a una pega de chela, de mafo. La jefa se transformará en Guillermina Chicali, una estudiante argentina que viene a hacer su práctica. Guillermina Chicali. ¿No se le ocurrirá un nombre que le haba más piolas en Daniela Soto? Quisimos que pareciera joven, pero parece que se nos pasó la mano. Quisimos que se viera un poco nerd, pero parece que también se nos pasó la mano. ¿Pero qué carajo, weón? ¿El jefe cuando la vea? No se ve nada mal, viejito. Jale, hasta el viejo se le paró la tula. ¿Te gusta? Nadie te rodea. Bueno, hasta a mí me gusta, culiao. Sienta la portbork. ¿Podrá hablar bien? En mi pene. Yo soy Guillermina Chicali. Pero insisto que el nombre es culiao. Hace dos meses que yo llegué a Santiago. Me me di las pelotas, la puta madre. Y voy a empezar a trabajar en el pub Flanerish. Para ello necesito una capacitación en 360 grados y estar bien capacitada. No preocupa. Me decime le cuesta caleta hablar porque está así como con la boca. Voy a segurar todo el terreno que tú puedas entrar y entrar en cada parte de la empresa y averiguar todo lo que necesito para hacer un buen análisis para la empresa. Hoy estamos acá fuera de Flanerish y me toca garzonear. Me asusta un poco trabajar como garzona porque es el horario de almuerzo. La gente está súper apurada. Espero que hoy funcione todo bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Yo soy garzón. Yo te voy a enseñar hoy día, dale. Déjale. De repente soy en la noche. Hago dos de turnos y no... ¿Y por qué eso? Porque tengo tres hijos. ¿Tres? Tres. ¿Pero cuántos años tenés? Decisiete. ¿Y ya tenés tres? Sí. Tengo tres con diferentes mujeres. Déjale. Eso es terrible. ¿Y cuántos años tienen? Tiene siete, seis y nueve meses. Igual me tengo que dar el doble turno. El tú la loca. Tengo que darme lo más que puedo. El tú la loca. Hay oferta de cerveza en lata y guídate por este. Esa línea, ahí ponís la servilleta, ¿vale? Súper. Ya, entonces tenemos todo listo ya con las mesas de dos y media a una almorzamos. Claro. Que nos vamos a cambiar y ahí va a ir a almorzar. ¿Y con el sueldo le vas bien o muy ajustado? No, pero ahí como ajustado, ¿cachai? Siempre ahí ando pidiendo. Por eso también son un apoyo importante de mi familia, mis viejos, mi hermana. Esto bueno, ¿sabés existen los condones? Es alérgico. Cuando necesito Lucas, ¿cachai? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo tres hijos. Son tres sopas. La sopa la sacamos nosotros mismos. Hoy día hay consomé de pollo. ¡Qué rico! Y espinaca con queso fresco, que ya está acá. Entonces tú la sacas de acá, sacas de un limón, traes una cuchara y vamos con la sopa. Y ahí ten cuidado con quemarte, sacas. Bueno, y hay que servir ellos mismos la sopa que le paja. Mesa cuatro, no es de nosotros. Entonces la dejamos ahí. ¿Vamos por mientras? Se pinchan las comandas ahí. Ustedes se sacan allá. Cuando está lista se pincha ahí. Sí, cuando te la llevas a la mesa. Juan Pablo va muy, muy rápido, creo que es muy... Bueno, y me decís, hasta toda la gente comiendo, están todos apanados los culiados. Ya, pongamos esta mina aquí mismo. Justo en medio de la pasada. Esto es pa' bocear. Sí. Tomate y le pido. Y un poquito de naranja platano. Ahora le traigo su pedido. No querís nada, mi culiado. ¿Esa es la de la señora? Sí. ¿Se la llevó? Y ahí está el pedro. La sopa está arriba. Que disfruten. Parece que... Pasamos. Perdóname ahora que... Segundo accidente del día y la jefa ya no sabe qué hacer. Los nervios la superan y se da cuenta que está entorpeciendo el trabajo de Juan Pablo. La pregunta es, ¿cómo vuelvo a trabajar así? Hace jugo. ¿Toma servilletas? Sí, voy. Agüita también, pero estoy desfilando. Dale, disculpa. Ayer todo ha pegado por eso. Ahora le traigo agua. ¿Y ese churrasco está congelado? Acá hay agua. Pá, se le da vuelta el agua. No, no, perdón. Ya la culiada pesada, ¿viste? No me la voy a tirar de nuevo. ¿Cachai o no? ¿Cachai o no que esta gente culiada? Se me resbaló. Se me resbaló. Se me resbaló. Ya, aquí siempre vamos a estar acá. Está ahí para pollo, yo te voy a ayudar. Siempre hay que estar más tranquila, relajado y atender con cuidado, ¿vale? Le voy a traer un paño para que se calga un poco. Los clientes no han sido cordiales con la jefa y le hacen ver una y otra vez su error. En su primer día, Guillermina lo está pasando pésimo y todos sus miedos se han hecho realidad. Igual, si querés ser ganzona, ya así como dedicarte, tenés que estar más aplicada y darle más favor, ¿vale? Mi nombre es Nidia, soy la jefa de cocina acá y me cuentan que vienes a hacer la práctica. Con esa ropa no puedes venir. ¿No trajiste ropa, algo para cambiarte, para cambiarte? No, no tengo nada. Tienes que conectarte, porque así no, aparte que tienes las uñas largas, pintadas. Y no sé, si tienes otro zapato, porque con bota no puedes, te puedes caer o alguna cosa, puede pasar. Me voy a arreglar y regreso. Está buena. Gracias. Todo mal de entrada. La jefa tuvo que salir a comprar acetona para limpiarse las uñas y vamos a ver cómo le va con esta pellita. Sospecho que va a ser un largo día. Esa pechera, baja brasa. Y la ponemos aquí. Si la papa está muy grande, hay que cortarla en tres. Porque esto es un bocado. Ya, entonces no puede ser más grande que eso. Ahí ya comienza a tener mal, porque esa papa está demasiado grande. Entonces, si está demasiado grande, hay que partirla en tres. Siempre escondiendo los dedos. No. Y rapidito, porque si no... No era una guaya de cerveza, ahora es como un restaurante. Es que es un papo. Uy, cuidado. ¿Qué pasó? Hay que lavarla. Es que yo no sé, pero pienso que tú estás haciendo la cosa como nerviosa, ¿no? Muy lenta. Ya tenemos que tirar papa rapidito nomás, porque estás demasiado lenta. Está pura ahí. Rapidito, rapidito. Ya, con la espumadera ahora. Me queda un gran rato todavía. Espero poder agilizarme un poco para que después no la retenáis. Nos salieron unas provenzales. ¿Qué significa? Bueno, de nuevo, porque acháis que ya, pues, si está ahí por primera vez en una cocina, por sobre todo, que es la hueá más estresante culiado de todo ese rubro de mierda, mínimo que le enseñen algo, pues, bueno, hasta la otra no, vale, que hayan para la culiada. Es terrible lenta, es primera vez, pues, bueno, ¿acháis? Creo que deberíamos mejorar mucho las condiciones en esta cocina. Tenemos que solucionarle el tema de espacio que tienen. Jala, más, sin miedo, sin miedo, jala, 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 jala. Pon un poco de papa. Jala, jala, dijo el colombiano. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No sirve para esta cocidez. No sé con qué va el trabajo, en verdad, pero para acá no. ¿Tú eres casada? ¿Verdad que yo estoy muy bueno, po? Tú soltera, yo soltero. ¿Tienes a cocinar? Y el culiao le tira el palo, el culiao. Dice que ya le caían pa' la weona y después... ¡Esto es más o menos! ¡Pero me cago en 10! ¿Cómo vamos a cocinar así? No, así no vamos a seguir, porque imagínate tú, mira la cagada que hiciste. Y nunca se le ha caído un plato a la vieja reculia. ¡Jamás! Definitivamente no la contrató. Todo esto que se le caen y los vuelve a meter nomás al plato así ya salió, ¿cachain? ¿Está todo listo? Sí, casi. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos un ratito arriba y ahí nos tomamos algo, ¿ya? Dale. ¡Déjale! Le invito un copete. Soy de Cartagena de Indias. La ciudad más bella de Colombia. ¿Te viste sola? Me vine al principio, me costó. Me costó muchísimo. Un mundo, me costó un mundo. Yo lloraba. Vamos, inmigrantes llorando. En Colombia, ¿a quién tenés? A mi hijo, el menor. Mis lindos nietos. ¿Los extrañas mucho? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Oye, ¿qué? Y hay que sentir como empatía por la vieja culiá, que es más pesada que la mierda, que trató como lano a esta pobre tipa, y ahora sí, oh, pobrecita que se me venó a su hijo. ¿Me va, weá? Vamos, Zezum, vamos, Zezum. Un sueño que, como de ir al cumpleaños de mi nieta, que cumple ahora el 6 de junio. Me gustaría ir, no sé si pueda ir. Me conmovió cuánto extraña la familia, lo lejos que está, no sé, a uno también le toca de cerca, que también que tiene la familia lejos. Me sentí un poco identificada con ella. Me gustaría tener... Sin embargo, la deportaré igual. Ha terminado de su turno. Fue un día súper duro, pero me voy muy contenta. Como persona, sí, bien. Pero en la cocina, no, definitivamente no. Miriam me parece una... Bueno, la vieja culiá, como lo voy, se fue a sincerar con ella, sí, oye, y después, échenme nomás la culiá. Persona... Típico colombiano. Generalmente lo montamos a tres y lo trasladamos hacia allá. Ok, esto no sé si voy a poder, ¿eh? Estoy desayudando a tres. Mira, agárralo de acá al medio. ¿Ve está coqueto el weón? Con esto le voy a ir quitando. Eso, ¿sí me gusta? A ver, quedá algo, ¿no? Me queda mucho todavía. Me hacía en arranco y ya estoy cansada. Por suerte los barriles estaban vacíos. Sí, pues weón. Ahora tengo un poquito de miedo porque voy a tener que cargar los llenos. Así que vamos a ver cómo me va. ¿Y esa wea pesa un poco weón? ¡Ivan! Si te cansan menos. Dale, a ver, levántalo. No levanto. Falta sacar los otros dos de allá. Ok. ¿Cuántos faltan? Ya no tengo fuerza. No, así veo. Ya no tengo fuerza. Perdemos tiempo. Esto pesa demasiado. No tengo ni idea cómo hacen esto todos los días. Eh, mira cómo quedó. Hay que ponerlas bien. Vale. Ok. ¿Hasta cuándo? Porque aquí dice pale. O sea, ¿qué pale es? Es rubio. ¿Por qué tiene tapa verde? Grave error igual. Real de perkinasa. Está toda abierta. También es grave error esto porque piensan que uno la abre, uno lo puede ocupar. No sirve. Pocas palabras. Ya. Igual aquí se necesita por después. En todos lados no sirve. O sea, está tratando de comer, pero después... Nah, no sirve. Vamos a cargar uno, pero para que veas cómo se hace. Mira. Ok. Imposible. Ya, restricción entre ellos dos, po. Tratemos de hacerlo nosotros dos, ¿vale? Claro. Un, dos, tres. No, no, no se puede. Vamos a buscar al pioneta. Fran. Imposible subir esto sola. Nosotros subimos y tú los corres. Eso. Ojalá más rápido así, ¿vale? Para que no nos tope. Un poquito más rápido, mira, así, ¿vale? Dale. Eso. Tengo la espalda molida, ¿eh? Este es el último, así que terminamos. Re pesado subir todo eso. ¿No tenemos una rampa o algo para facilitar la cosa? No, la verdad no. Por lo menos el invierno pasado no pasaron nada, ni pantalones. Igual, ponte tú para almorzar. Pues yo sé que las chiquillas de repente tienen convenio en el planer y yo digo, ¿por qué nosotros no? Porque somos los abandonados de la empresa. A la jefa realmente le afectó que sus empleados se sientan abandonados por la empresa. Se da cuenta que necesitan ponerles... Se culiao, mira, anda trabajando con un traje de baño, se culiao. Especialmente a esos trabajos que tienen poca visibilidad. Me da mucha pena que se sientan como poco valorados dentro de la empresa. Y hay pequeñas cosas que podríamos hacer para mejorarle la calidad de trabajo. Un besito para tu gato, bello. No sospecha que detrás de esta joven se encuentra su propia jefa. Por eso se toma cierto tipo de libertades. El cinturón no se van a poner tres. Somos chorizos. Somos chorizos. Ahí quedó. Aló, bien, bien, aquí estamos. Y va manejando también mientras la por teléfono. Ya listo, cho, cho. ¿Y hace cuánto estás en la empresa? Estoy hace dos años ya. Soy ingeniero. Ajá. En mecánica y estudié con el crédito del Estado. Igual tengo deudas por aquí. Vamos, pobre llorando. ¿Cuántas cuotas quedan? Oh, quince años. ¿Quince años? Quince años. Entonces ya lo estoy pagando ya. Quince años, culiao, rígido. Aparte tengo un hijo de cuatro años. Ah, ¿y vive con vos? No. Vive con la mamá y yo con la mamá me separé. Lo trato de ver seguidito. Voy a verlo, le compro cosas. O a veces lo voy a buscar y salgo con él. No como el ñaño. Tomorrow is a normal day. Sí, pero por ese lado no me quejo. ¿Se porta bien? Bien. Ahora hasta la edad de ser malulo no hace caso, pero... No, bien en general. Mi idea quizá aquí a un par de años es fructar un poco de plata y yo hacer mi propio taller, por decir eso. Andrés sin duda es una persona súper valiosa en la empresa. Tenemos que cuidarlo. Aporta mucho. Entonces tenemos que ver ahora cómo tratar de seguir motivándolo día a día. ¿Le va a pasar unos guantes? Estoy destruida. No entiendo cómo lo haces. Me faltan cosas básicas como guantes, por ejemplo. Yo me las pongo un poco las manos agarrando los barriles. Me faltaría algo para la cintura, para poder cargar peso. Un audífono o manos libres. Me gustaría que nos preocupemos por el tema del almuerzo de ellos. A veces pasan el día entero sin almorzar y en verdad es muy fácil para solucionarlo. Muchas gracias Andrés. ¿Estás muy bien? Igual, tú igual. Acá. Y se lava. Son varios golpes de agua. Bueno, no tenía idea que esa hueá se hacía así. Qué bacán. Ahora te trae ese barril de allá, el primero. Y le ponemos el espalda. Con ayuda. Ya no me puedo armar el espalda. Con ayuda. Le falta un poquito más de fuerza. Que es lo que acostumbrarse al rubro o a la pega que estamos haciendo ahora. Pero lo bueno que tiene es que... Ya, pero si es una mina. Bueno, obviamente no tiene tanta fuerza como vos. Pogar culiados como el hoyo. Esta ahí es prolija. De verdad está interesada y quiere aprender. Este es cebola. Que tiene un proceso que se llama marteado. Lo que hay que hacer es este saco acá arriba. Yo te lo sostengo. Este está ligadito, pero por lo general son varios sacos de 25 kilos. Por mi extra hay que mantener el buen general. Hay que estar pasando cada rato el escobillón, el escobo, para que no estemos ahí tirándonos la... ¡La hueá por que no hay mina! No es por hablar de género, pero de verdad el ser mujer le cuesta mucho más le hacer la fuerza que propiamente un hombre. Es mucho más fácil. A ver, a ver, a ver. Está diciendo algo genuino. No, 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 no. Recuerda que hoy día no. Hoy en día eso no se dice, ¿ah? ¿Cómo estuvo la mujer? Es pesado, sí, ¿eh? Generalmente las mujeres tienen menos fuerza que el hombre. ¿Qué? Esos sacos... ¿Cómo pudo? La verdad no pude hacerlo, me tuvieron que ayudar, pero creo que lo hice bien. Por lo menos las pegas que hay que hacer acá se necesita bastante fuerza y resistencia para poder aguantar el ritmo del día a día. Ahora estamos a punto de empezar a cocer, a terminar la cocción de la sana, que se agrega el lúpulo del sabor y después le agregamos el del aroma. Ahora le pregunto qué hueá hace bien la mina enamorarme, po. En enamorarme lo logró. Tú ayúdame con esto, cuando termines de agregarlo de a poquitito, me avisas y yo hago un cambio de válvulo, ¿ok? Dale. La idea es que el pellet se disuelva completo. Se siente bien fuerte el calor acá arriba, este lúpulo se siente súper aromático. Y... ¿Qué es lo que hace la levadura? Come la azúcar y después las transforma en CO2 y posteriormente las transforma en alcohol. Pasa a este tanque más o menos unos 15 días para que actúe totalmente. Fermenta durante 5 días y el resto después pasamos duración a través del frío. ¿Cómo nos llevaste trabajar acá? Primero, por suerte e insistencia, siempre me ha gustado la cerveza, siempre he sido un fanático de la cerveza. Yo estudié gastronomía, pero llegué barriendo agua y de a poquitito nos estamos interiorizando más que nada en todo el rubro de las cervezas. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Te gustó todo? Te agradezco mucho, Carlos, la paciencia, toda la dedicación que me dices el día de hoy. Que bebe, bebe. El jefe transmite la pasión que queremos transmitir a nuestras cervezas. Creo que las que casas y tan apasionadas como vos. Salud. Salud por eso. Me salió apasionada. Todos los trabajadores han sido citados a una misteriosa reunión. Ninguno de ellos conoce el verdadero motivo del llamado. No sé para qué me citaron. La verdad es que no sé a dónde vamos. No, no tengo idea. Hola, Andrés. Hola, Juan Pablo. ¿Sabes quién soy? Eh, 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 Messi. Oh, mira. Ya, no, ¿cachan? No, es que Juan se ve muy diferente en todo caso, culiao. Soy gerente de ventas y marketing de cervecería principal. Soy tu jefa. Ah, no sabía. Sí. Sí, 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 sí. Yo estuve trabajando con vos como Guillermina. Ay, Guillermina. Esa es la Guillermina. Ay, hasta que haga de miedo, mira. ¿No lo reconoces? Eh, no. No con el pelo. Y se tiene la pinta. Típico funao, culiao, ¿sí o no? ¿Y los brackets? Y esta, mira. Ah, ¿y los brackets? Me los saqué. No me los aguantaba más. Ah. No. No, hasta que haga de miedo, culiao. Te desenvolviste excelente en la cocina. Corren muchísimo y la verdad es que se siente la presión, pero igual siempre hay buen ánimo. Estoy contenta por las cosas que dices de mí. La gente dice que soy tirana, que soy esto, pero yo soy muy responsable en mi trabajo. Ah, ah, ¿viste? Hasta que haga de miedo, culiao. Me gusta que todo salga. Si no, perfecto, por lo menos llegar a ese punto. Bueno, tú me contaste que extrañabas mucho a tu hijo y a tu familia que está en Colombia. Bueno, te tengo buenas noticias. Te vas de vuelta para allá, vieja, culiao. Yo te quiero regalar un curso de repostería, el que elijas, para que te puedas perfeccionar, realizar tu sueño y además tener este ingreso extra. Excelente. Me comentaste que tenías una nieta que cumplía años. Igual de perro que el regalo, culiao, fue un curso de repostería. ¿Qué tal si te regalo los días y el pasaje para ir? ¡Eso! Y que no vuelva. Eso sí sería, pero la emoción más grande de mi vida. Eso, vamos a llorar. Muchas gracias. Hazlo llorar, televisión. Los odio, negros bastardos. Mi familia se va a poner feliz. Cuando se mantengo hoy, yo voy a estar con ellos. Le regaló un curso que a fin de cuentas es más pega y la deportó, por culiao. Que soy cosquilla. Te doy más pega y deportar. Me di cuenta que sos una persona muy valiosa en la empresa. Ya, le hice un beso luego. El año pasado recibimos un montón de cerveceros internacionales que se tenían que manejar en inglés o que ustedes tienen bibliografía en inglés. Si supieras, podrías aprender mucho más. Así que te quiero regalar un curso de inglés. Le regaló un curso de inglés, pues bueno. ¿Vas a hacer algo en junio? Trabajar. Vámonos juntitos, vamos. Bueno, dejaste unos 10 días libres como para ir a Buenos Aires y tomar un curso de elaboración de cerveza que te puedas formar. Como siempre he dicho, uno... Mira, ¿y dónde está la manito, viejito? Uno nace sabiendo y cualquier instancia para poder aprender va a ser siempre viviendo ese día. Y sobre todo si es así, mejor. Más motivado estoy para mañana seguir fabricando y levantarse temprano va a ser ché. Ya estar en otro lado y por lo menos ya aprender de maestros que a lo mejor puedan tener mucho más conocimiento. Me motiva a seguir adelante. Ahí tenía que decirle, asumo que voy contigo, ¿o no? Al curso porque también fome, pues bueno. Me están regalando por clase. Colegio, güey. Fome. Todavía me duele la espalda. ¿Qué güey anda con el mismo? ¿Traje baño en culiado? Un trabajo duro el tuyo. Es uniforme andar con traje baño. Sí te voy a regañar un poquito. Porque vi que no usabas los zapatos de seguridad. Tampoco está bueno hablar por celular mientras estás andando. John, perfecto. Ya listo, chocho. Vamos a ver el tema de que tengas un manos libres. Creo que en seguridad no... Un manos libres, pues voy a saber como Don Lucas. Todo lo que nos solicitaste, guau. Se parece un poco como a la Kiel, guano, ¿no? Ah, ya la amo. Fajas para la cintura. Y te vamos a ayudar con eso para que trabajes más a gusto. Y lo mismo con tu equipo. Vale. Te sentí como súper angustiado con el tema de tu deuda con el Estado. Quisiera que la empresa se haga cargo de pagarte toda la deuda de este año para que trabajes más tranquilo. De este año sigo que culiado debe como 15, po. Tengas también más tiempo para compartir con tu hijo. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. Igual me... Sería de darte ayuda. Están en noviembre, así. Como que de este año y como que ya es diciembre y chao. ¿Estás más aliviado? Sí, no lo esperaba. Vale, gracias. Me gustaría que este año puedas pasar un cumpleaños con tu hijo en algún lugar de entretención que elijan para él y sus amigos. Para que tengan un cumpleaños feliz. Gracias. Me dejaste así, sin palabras. Enamorado. Gracias. Y me alivia bastante. Bastante, te diré. Ya voy pa... Y el cabrón, chico, ¿qué es lo hallar como a un Happyland, la weá? Así como a los Diana. A pensar también dónde festejar el cumpleaños de tu hijo. Así es. Va a ser entretenido. Y obviamente estás invitado. ¡Éjale! ¡Vamos! Pude observar que te gusta mucho tu trabajo, que estás en todas. Sos como el garzón estrella. Te quiero felicitar por eso porque creo que sos como líder innato. Líder innato. Tengo muchas ganas de regalarte un curso de inglés para que puedas captar otro... Y en algún momento dijo el loco así como que quería un curso de inglés. Y yo creo que contrató el curso de inglés para el otro loco. Y le dijeron así, ya igual tenemos una bromo. Te hacemos un dos por uno. Y dijeron, ya, démos a este otro conche de tu madre. Súper. ¿Qué te parece? Súper. Súper. Siempre que puedas ir conociendo, teniendo más conocimiento... Claro. ¿Cómo se dice preservativo en inglés? Coca-Cola-stick. Regálele una vasecto. Mira, mejor ese Julián. Te contaste un montón de tu historia. Admiro que trabajes tanto y que todo sea para tus hijos. Para ayudarte con tus niños, te quería entregar... Va, va a llorar. Y 250.000 para Matías, Benjamín y Martín. ¡Wow! Y un total de 750.000 para que puedas pasar este mes y puedas llegar un poquito más holgado. No, tenía esperado. ¡Oh, está llorando, Juan! ¡Pobre, llorando! Muchas gracias. Ay, el culiao se va a ir así como a un casino y... ¡Ay, los cabros chicos culiao cagados de hambre! No siempre marcar lo negativo, sino también lo positivo. Alguien en el chat y yo lo fui. Puso, este culiao llora espermatozoides. Claro, viste, ahí van así. Una espermatozoide. Ay, oh, conchitumare, bueno, estoy... Ay, Juan, yo cuando me corrido mucho me pongo a llorar, viste. También son espermatozoides. Ya, besitos, los quiero en Galeta. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao.